El día de hoy hicimos entrega como parte de Sociedad de Alumnos del Tecnológico a aguas del municipio de Durango, un documento en donde exhortamos y pedimos de la manera más atenta se tenga una mesa en negociación antes del día 11 de enero del presente año para poder hablar sobre los cobros que se realizan al tecnológico desde el mes de marzo que una, hay que recalcarlo, no son medibles y otra, hace muchas décadas que no se le hacía este cobro al tecnológico. ¿Por qué no se le cobraba antes, si al final otras instituciones pagan, como la propia Universidad Juárez del Estado Durango? La historia que se marca o que nos platican es que había un pozo de agua dentro del tecnológico y este se condonó al Estado y al municipio para poder que los pagos sean, que fueran no permitidos por parte del tecnológico. El pozo aún existe, aún abastece a toda la zona urbana que está a los alrededores del tecnológico, sin embargo no hay un documento oficial que lo pueda marcar, entonces de ahí viene la disputa. Lo que es raro y lo que es cuestionable es que el director tiene funciones desde el 2016, regresado al tecnológico cabe recalcar, tienen funciones desde el 2016 como director de aguas del municipio y apenas en el marzo del 2022 hace este cobro al tecnológico que una, no es medible y dos, nos parece exagerado. Aunque tuvieran un pozo debe estar regulado, ¿no?, por una institución. Sí, ¿el pozo? O por un organismo. Sí, el pozo pertenece a aguas del municipio, se hace cuando no.